Promocionar las bondades del destino Torremolinos y la destacada evolución de todas sus posibilidades, la que vive una ciudad que hace ya tiempo apuesta por la desestacionalización, o lo que es lo mismo, por un atractivo que dura los 365 días del año. Es el objetivo del Ayuntamiento de Torremolinos que estará presente una edición más en la World Travel Market de Londres, donde una delegación de técnicos del Área Municipal de Turismo llevará a cabo una intensa actividad de promoción de la oferta turística del municipio en el marco de la representación de la Costa del Sol y del conjunto de Andalucía dentro del stand de Tour España. Con esta acción promocional, que se desarrollará del 3 al 7 de noviembre y que repite desde hace muchos años de forma ininterrumpida, Torremolinos pretende consolidar su posición de privilegio en un mercado que, como el británico, tiene una gran importancia para el municipio, ya que se trata de uno de los emisores tradicionalmente más fieles a Torremolinos como destino vacacional. Los técnicos de la Delegación de Turismo mantienen durante su estancia en Londres contacto con agentes de viajes, torooperadores y otros profesionales del sector turístico en general, distribuyendo material en el que se resume la oferta turística del nuevo Torremolinos en coordinación también con los empresarios y profesionales del propio Torremolinos desplazado a la capital londinense. Si en el plano internacional Torremolinos ya mira al Foro Internacional de Londres, en el Nacional, el municipio sigue con su agenda promocional y es que del 27 al 30 de noviembre, la localidad, a través de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento, estará representado en otro de los foros turísticos en los que ya es tradicional la presencia de Torremolinos. Será el de Intur, que se celebra en Valladolid, donde junto con el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, se recordarán las excelencias turísticas de nuestro municipio a un sector profesional que ya fue objeto de atención específica en la promoción turística propia llevada a cabo por el Ayuntamiento de Torremolinos en esa ciudad en 2010. Son apuestas promocionales vitales y estratégicas para un destino Torremolinos referente de un sector competitivo como es el turismo y que tiene en estos foros un escaparate privilegiado para enseñar las bondades de una oferta que suma y sigue año tras año.